6, 7, 8, 9, 10, es porque no estás comiendo niña, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso, venga, levántalo, mueve los hombros, 6, 7, 8, 9, 10, de 1, digo de 2, dobles, 2, 1, 2, 1, 2, y se sigue dormiendo, ese izquierdo lo tiras a tomar,